Y bueno gente, antes de comenzar con este video, los invito a que se unan al Telegram de mis amigos de SoFootball donde bueno, puedan conocer las últimas novedades de la página en sí, las promociones, aparte va a haber sorteos también en el canal de Telegram así que estén bien atentos, únanse porque bueno, se podrán ganar alguna jersey del equipo favorito de todos ustedes así que pues ya saben, está en la descripción para que se unan y bueno, mañana verán un poquito las promociones nuevas que tienen en la página que están totalmente espectaculares Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video y el día de hoy les traigo la actualización de mi equipo para que vean cómo ha estado últimamente, qué fichajes han llegado, qué cartas me han salido y todo esto que es, bueno, cuál es la alineación que estoy utilizando actualmente justo antes de que salgan los dots de la serie A, que bueno, se los pongo aquí en pantalla por ahí va a salir Rafael Leao con media 111, va a estar Dybala también, que Dybala sí o sí va a volver a llegar a mi equipo aunque bueno, me decepciona que sea media 111, pensé que iba a ser 112, pero bueno, no pasa nada y también va a salir por ahí Baratskelia, va a salir también por ahí Teo Hernández, que seguramente llegará al equipo y también va a salir por ahí Víctor Osimeno a cartas, muy muy buenas, van a salir unos tontos de la serie así que bueno, justo antes de que salga todo esto, les traigo esta actualización de mi equipo para que vean los fichajes nuevos que he metido en esta formación, que es la 4-2-3-1, que la verdad es que me ha hallado bastante bien esta digamos que es la formación para cara a cara, pero tengo otra que tiene más media, así que vamos a ver cuánta media al final terminé consiguiendo y bueno, esos 400, casi 500 millones me los terminaré gastando cuando salgan los últimos TOTS, que son los de la serie A, y bueno, ya veremos si los Ultimate nos alcanza para algo más, pero bueno si recuerdan el último, bueno, la última actualización que metí de mi equipo fue con la Font, que tenía por ahí a lateral izquierdo tenía todavía a Ryerson, si no estoy mal, pero bueno, las cosas han cambiado y he metido nuevos jugadores y bueno, vamos a comenzar con la portería, la verdad es que son fichajes un poquito caros, ciertamente algunos me los hice en intercambios, como por ejemplo, este Paco Memo Ochoa, gente, es un porterazo realmente que bueno, al principio no me convenció mucho, pero la verdad es que últimamente me ha estado gustando más de lo de antes, así que pues estoy convencido que por lo menos Ochoa ahorita me va a hacer digamos un parche en el equipo, realmente quiero otras cartas, pero mientras tanto Ochoa la verdad es que lo hace muy bien igual por ser mexicano ahí lo tengo a este Ochoa, y la verdad es que bueno, últimamente no me ha rendido mal así que estoy conforme con el desempeño de esta carta de Paco Memo Ochoa, que mientras tanto ahí se va a quedar la verdad es que es una carta que me costó como 15 millones o algo así, así que pues bueno, creo que está bastante bien y bueno, lateral izquierdo también cambiaron las cosas, por acá tengo una carta nueva aquí por ejemplo, tenemos a Reerson que subió dos puntos de media y este tipo si lo quisiera poner otra vez en el equipo, pues ya estaría por ahí de 115 si no estoy mal de media, así que pues la verdad sería algo bueno en sí meterlo bueno, de hecho llegará a 116 más bien, o sea, es una locura lo de Reerson si lo meto por tema de media pero bueno, tengo todavía a Alex Valde, que Valde es intransferible del pase así que por eso lo tengo ahí a Alex Valde, que seguramente va a llegar ahí este Teo Hernández así que ya lo quitaré pronto pero bueno, mientras tanto ahí lo tenemos, lateral izquierdo que pues no me costó bueno, me costó 1000 points por así decirlo así que pues mientras tanto es una carta que bueno, ya que es intransferible pues la utilizamos y no hacemos un gasto importante en cuanto a monedas y bueno, en cuanto al lateral derecho también hay una carta nueva y estos son de los que más me gustan del equipo es un carrilero por derecha y es este Jonathan Klaus que es una carta sensacional de los Tots de la Ligue 1 que bueno, estos son de los que más me gustaron tiene 195 de ritmo y es que tiene este refuerzo de ritmo que saben que a mí me gusta muchísimo aparte viene con refuerzo de, bueno, tiene toda la resistencia que se puede tener y aparte es muy barato para la media que tiene sinceramente da un muy buen rendimiento, defiende, ataca así que pues está bastante bien este Jonathan Klaus, lo recomiendo muchísimo y bueno, aquí como defensa central se fue Tombacti ya hace un tiempecillo y metí a este Gencler Todivo la verdad es que de momento está bien es una carta que cumple, no es un super centralazo pero la verdad cumple bastante bien al final pues estoy parcheando un poquito el equipo ya que salgan los Tots ya generales pues ahí me pondré a fichar cartas ya más caras también quiero ver cuántas monedas junto para después empezar a fichar como loco pero bueno, Todivo la verdad es que ha rendido bastante bien y son esas cartas que pues bueno tienen un rendimiento en una media baja y la verdad va bastante bien y bueno, por la parte de la izquierda también ha llegado una nueva carta y de hecho aquí tengo dos cartas nuevas que ahorita una va a estar en la banca y otra va a estar titular como lo es este Leroy Sanegente que bueno, me llamó muchísimo la atención en un principio lo tenía pensado más como un revulsivo pero al final me terminó gustando como titular y ahí se ha quedado en los partidos la verdad es que rinde muy bien tiene mucha agilidad gente sobrepasa casi 215 o algo así de agilidad y tiene muy buen tiro realmente es una carta que me está gustando bastante y que de momento ahí lo voy a dejar por eso decía que el tema este que va a venir con la competencia cuando salga Rafael Lea o Baratskelia y veré qué carta voy a terminar poniendo en esta posición si Leroy Sanegana o al final algunos de esos dos chavales que son Baratskelia o al final Rafael Lea o terminan llegando acá ya lo veremos y el otro pues está en la banca que ahorita se los voy a mostrar pero bueno, por derecha también llegó una carta nueva y este creo que ya lo habían visto pero es un extremo derecho que es este Carlitos Vela aquí me la estoy pensando en si poner a Messi que por cierto Messi pues ya se fue el carajo a Miami y hablando de Miami pues mira, Carlitos Vela se lo va a topar seguramente en la liga pero obviamente Carlos Vela y lo tengo también como parte de que es mexicano y todo esto pero sí que quiero meter por ahí una carta como Messi o algo así más interesante como les digo la actualización gorda del equipo se vendrá en los próximos días cuando ya salgan los tots y que las cartas ya estén un poco más bajas de precio que hagamos intercambios y todo esto ya veremos qué fichajes terminan llegando pero bueno, Carlitos Vela de momento da un muy buen rendimiento y me está gustando bastante y bueno, por acá en la parte de los pivotes pues también hay cartas nuevas una de ellas me salió en intercambios y me lo tuve que quedar y es este Joshua Kimmich también por ello vino el cambio de formación y la verdad es que el cambio de formación me vino bastante bien porque este Joshua Kimmich la verdad es que rinde muy bien mete muy buenos pases y la verdad es que bueno, para lo que es realmente me sorprende así que pues mientras tanto ahí se va a quedar este cabrón como no lo puedo vender pues me lo voy a quedar mejor y así da mucha media también y por acá también llegó una carta muy buena por cierto que me costó bastante pero que vale muchísimo la pena y es este Renato Sánchez me costó como, bueno, 48 millones lo alcancé a comprar barato ahorita todavía están bueno, ya están muy caros ya están 68 millones pero yo me acuerdo que este lo compré en 48 recién que salieron las cartas y que todavía no aparecían en el mercado que tenías que ponerlas en lista de seguimiento para poderlas fichar pues en ese momento yo fui cuando compré a Renato Sánchez y bueno, me salió una muy buena compra es un jugadorazo rinde muy bien y la verdad es que estoy bastante fascinado con esta carta de hecho son de las mejores del equipo y pues bueno, así va a quedar mientras es un full tots prácticamente a excepción de Ochoa pero bueno, ya irá cambiando conforme pasen los últimos tots ya llegará a la Serie A y seguramente vendrán cartas de mucha más media y serán por ahí algún ícono incluso que se pueda colar por ahí y en la banca pues bueno, ahí tengo a Zlatan que lo metí pues ya saben que se retiró Zlatan y esta carta seguramente no sé si en algún momento lo van a quitar del juego pero ya veremos porque si así lo hicieron con con Garrett Bale y con Luis Suárez pues en algún momento le va a pasar lo mismo a Zlatan ya veremos y también me compré a este Eden Hazard Fantasy es una carta que yo me enamoré cuando la utilicé en su review realmente es un jugador que quería tener en mi equipo y que no lo compraba por las monedas pero bueno me di este lujito 35 millones y ahí lo tengo a este Hazard que la verdad es que rinde muy bien de hecho rinde mejor de lo que la gente piensa así que pues bueno este es el equipo bueno Zlatan siempre se va a quedar ahí por un buen tiempo también por el tema del full de Noruega ahí lo termino dejando en el equipo y también pues esta es la alineación con más media al final termino con 134 de media y con Hazard de titular como les digo ya cuando llegue el Leao seguramente tendrá más media también si meto a Messi pues también ya llegaré con una carta 117 más al equipo y bueno llegarán más fechajes gente hay que esperar un poquito los precios y todo esto hay que ir analizando el mercado pero de momento es un equipo que me convence bastante así que bueno gente pues aquí entonces simplemente esto es para que vieran cómo queda el equipo cómo ha quedado cómo se ve y pues seguramente llegarán nuevos fichajes en los próximos días yo no quiero ahorita emocionarme con las monedas porque sé que después alguna carta va a bajar o va a subir y la verdad prefiero esperar a mañana que bajen algunas cartas y empezar a fichar algo más interesante pero bueno ya se los enseño en los próximos días así que estén atentos al canal suscríbanse y todo ese desmadre y pues les dejo ahí el sorteo de los dos pases estelares que ya se va a cerrar no sé si en una hora o dos horas pero bueno estén atentos en cuanto suba este video para ir a participar que queda muy poquito para que se cierre el sorteo gente así que nos vemos en un próximo video y nada más no va a jugar partido porque no tiene sentido si lo hemos jugado en directo mañana va a estar en directo por cierto así que nos vemos en un próximo gente ahora sí adiós chau 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 chau